Antes de comenzar este video no olvides suscribirte a este canal, dejar tu like y tu comentario para que de esta manera no te pierdas absolutamente nada de las últimas noticias del Toluca Confirman a Brian Samudio como refuerzo de Toluca Finalmente el traspaso del atacante paraguayo Brian Samudio se hizo oficial con el cuadro escarlata A través de sus cuentas de redes oficiales el deportivo Toluca le dio la bienvenida al delantero que llega proveniente del fútbol turco De 25 años de edad Brian José Samudio Segovia debutó profesionalmente en el 2015 vistiendo la casaca de unión Barbarenz del balompié brasileño El Boa Sports y Guaraní Fútbol Club fueron los dos clubes en los que militó antes de aventurarse por la Liga de Turquía En el 2017 fichó con el Caicur, Risesport y terminó su vínculo este semestre para defender los colores de los diablos rojos del Toluca a partir de hoy Como agente libre, Brian Samudio llega a la Liga Mexicana con un contrato según trascendió hace dos semanas de tres años y sería una compra definitiva, aunque falta que se oficialicen los términos de su fichaje Con el equipo de Hernán Cristante deberá superar las pruebas PCR físicas y médicas para unirse al plantel que el día de ayer arrancó con el trabajo de pretemporada El colombiano Felipe Pardo también ya reportó al trabajo, terminó su préstamo con Pachuca y volverá a pelear por un lugar para el siguiente campeonato Es así amigos como se da el segundo refuerzo para Toluca y es Brian Samudio que hace semanas se venía hablando de él y hoy finalmente ha fichado con el equipo de Toluca ¡Gracias!